Volvemos después de unos muy pocos días de inactividad nomás Con un video muy esperado Y ya hablamos de juegos cooperativos de Play 1, de Play 2, de la 3 Y lo lógico sería hablar de Play 4, ¿no? Pues no Hoy vamos a hablar y a recomendar nuestros juegos cooperativos favoritos de la querida Sega Genesis Consolita que conocemos y mucho acá en el país La idea es hablar de todas las consolas del universo mundial Así que mandala amiguita Oh my god, esto va a ser épico papus Empecemos polentamente con el contra de la people El contra Hard Corps Que si no es el mejor run and gun de la fucking historia, le pega en el palo Junto con el chaboncito, la minita, Funk y el robotito Vamos a ir haciendo quilombo a lo largo de los niveles Juntando armas, vidas, bombas, etc, etc Lo copado de este contra es la gran variedad de escenarios y de situaciones Podremos ir colgados de naves, caminar sobre dinosaurios, ir por la jungla E incluso en motos pisteando como campeones Todo esto gracias a las elecciones que nos deja tomar la misión Y que van a hacer variar la ruta, trama y los voces que van a aparecer Una joyita que la tendré allá arriba por toda la eternidad Después están los vaqueros más zarpados del oeste con Sunset Riders Manejando a Billy y Cormano, nos vamos a cagar a tiros en un juegazo super colorinche Y repleto de revólveres, caballos y dinamitas Como todos los juegos del estilo, en cuanto un enemigo te la ponga, vas a perder una vida Cosa a la que ya estamos acostumbrados los pibes de los 90 Por eso había que estar atento a todo y dominar el clásico Dash Al pasar un nivel y matar a un jefe Vamos a competir con nuestro compañero Agarrando puntos y vidas que tira el guachín de la carreta De este y muchos juegos del salvaje oeste Ya hablamos en este videito que te va a estar saltando por acá arriba Este juego tiene incluso una versión para fichines y de 4 jugadores Pero ahora estamos con el de SEGA Así que se chupa una re poro Dejemos los tiros un rato y vamos a recagarnos a piñas un rato Chupala, chupala, chupala Tenemos la saga Street of Rage, siendo mi favorito del 1, el más viejito Por la estética y por su música tan genial Si bien no es un juego con banda de combos y poderes Tenés las piñas justas para divertirte una banda En esta entrega, el ataque especial es una llamada a la cana Que va a caer así regatillo fácil para bajar a todos los enemigos en pantalla En la segunda entrega esto se reemplaza por los ataques blitz Un golpe re furioso pero que consume vida La velocidad de acción mejora ya en Street of Rage 3 Donde podremos incluso hacer volteretas Eso sí, nuestros ataques en general hacen menos daño que en viejas entregas Lo que sumado a que los niveles son más largos Puede hacer que el juego se sienta más pesado Y así de piñas tenés el de las tortugas ninja también Que está bastante copado Y su primo segundo, el Battletoads Cómo olvidar nuestras viejas ranitas, sapos o lo que carajos sean Luchar contra la malvada Dark Queen Battletoads comparado con otros beatemaps Es un juego realmente jodido Donde el enemigo más pete te puede cagar a trompadas Y sobre todo en las secciones en moto que no Por Dios Tenemos también unos fichines medievales y así de recavernosos El primero es Joe y Mac Donde el cavernícola verde y el azul Van a ir asesinando a todo dinosaurio Monstruo o tipito que se cruce para rescatar a una minita La cosa es simple Cada jugador puede saltar y pisar a los enemigos O tirarles nuestra chita de piedra Que podría evolucionar en otros ataques como ruedas de piedra o fueguitos Incluso tenemos un ataque cargado para hacer más grosos nuestro ataque Al final de cada nivel hay un jefe Y en ciertas ocasiones podremos elegir diferentes caminos para agregarle variedad a la cosa Y después está la popular saga Golden Axe Para Sega Genesis tenemos 4 juegos creo Unos beatemaps que fueron emperando entrega tras entrega a mi gusto Siendo el 1 y el 2 los mejores Las espadas, las hachas y los poderes místicos medio mágicos Son los protagonistas de la acción Donde cada personaje tiene un poder especial Que va a ser más o menos poderoso De acuerdo a las pócimas que tengamos encima Además a veces encontraremos monturas para montarnos Si boludo si no no serían monturas Algunas te pegan coletazos Pero la posta la tiene la que tira fueguito Inolvidables esas viejas tardes masacrando monstruos Y rompiéndole la cabeza al malo más maloso del Sega Genesis El Lord Adder Siguiendo con lo inolvidable Tenemos uno de los mejores beatemaps de todos los fucking tiempos El juego del Punisher amiguitos ¡Sí! Manejando al Punisher y al Nick Fury Vamos a cagar a palos a miles de tipitos Donde la variedad de armas y objetos para utilizar es re grande Yendo de cuchillos, pistolas, matafuegos, hachas, etc, etc El juego tiene como 6 niveles llenos de quilombo y explosiones Además de unos bonus para romper cosas y competir con nuestro compa Un juego que di vuelta mil veces y que sigo jugando de vez en cuando con el equipo de la cueva Y para cerrar quería mencionar al grosísimo Zombies Ain't My Neighbors Un juego super bizarro y super jodido sobre todo Donde el guachín y la guachina van a ir rescatando a la gente por los mapas llenos de bichos Para destacar tenemos la variedad de enemigos rompehuevos que existen Sobre todo los enanos muñecos forros estos También el gran armamento sobre todo y la música tan genial que acompaña cada nivel Como curiosidad te voy a decir que hace poco salió una especie de remaster para consolas actuales y PC Por si te interesa revivir esta aventura super HD Y hasta acá este repasito por alguno de los juegazos cooperativos más grosos del Sega Genesis Sé que hay muchos más pero estos son los que se me cantó poner En un futuro van a haber más Perdón por la ausencia pero fueron meses pesados y no hubo tiempo para nada Esperamos volver a la regularidad pronto Ya renovamos intro, logo y música Así que comenten si les gusta o no Si les gustó el video mandanle un like y suscribirte al canal Eso estaría buenísimo Así que gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!